El canario sabanero, el chirigüe sabanero Cicalis luteola es una especie de paseriforme perteneciente al género Cicalis Que integra la familia Traupidae, algunos autores lo consideran en la familia Embericidae Tiene una amplia distribución que incluye América Central, las Antillas y Suramérica Nombres populares Se le denomina también Chirigüe sabanero en Costa Rica, Mixto, Argentina, Paraguay, Uruguay Chirué en Chile y Perú Canario sabanero, Colombia Zacatero amarillo en México Pinzón amarillo, Honduras, Nicaragua Gorrión canario, sabanero, México o semillero o chirigüe Mide aproximadamente 14,5 puntos centímetros Es pardo, vacío, por arriba Con la carona y el dorso estriados de negruzco Lorón y área ocular, amarillo vivo La bella oliva, ala y cola marrones Por abajo es amarillo con el pecho lavado de pardo La hembra es más marrón por arriba y parduzca por abajo Subcaudales blanquecinas primarias negruzcas con ribete verdoso en la parte exterior Coherteras pardo negruzco con bordes grisáceos Las pequeñas amarillentas Distribución y hábitat Su área de distribución incluye Antigua y Barbuda Argentina, Barbados, Bélice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Guayana, Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guayana, Honduras, Martínica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Sainte-Kitz y Nevis, Santa Lucía, San Vicente, Y las granadinas Suriman, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela Se le considera localmente extinto en ánguila Su hábitat natural incluye pastizales subtropicales y tropicales, sabanas y humedales, pantanos, ciénagas También hábitat áreas cultivadas y zonas urbanas y arboleadas Habita hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar La subespecie del cono sur Luteipentris es común y extendida, encontrada en cualquier lugar con pastos Las poblaciones andinas son más fragmentadas y encontradas en hábitats con pastos húmedos Las poblaciones más tropicales en México, América Central y Venezuela habitan en áreas con pastos cortos He visto grandes bandadas pareciendo nómadas Al migrar puede volar en grupos compactos No es común verlo cerca de habitaciones humanas Al contrario del chirigüe, asafranado recorre el suelo y posa en arbustos y cercas Duerme colectivamente en tacurales Alimentación Se alimenta principalmente de semillas e insectos, aunque también consume frutos Reproducción Durante el tiempo de nidificación entre septiembre y marzo, los machos celebran y después caen Manteniendo su canto por más tiempo El nido es construido en el suelo, escondido entre plantas como cactus o zarzamoras Hecho con pasto y fordado con crin de animales La nida es de 3 a 5 huevos de fondo azuloso con pintas rufas A veces formando un anillo en la parte más ancha El tamaño promedio es de 19 x 14 mm Vocalización El llamado es un cid, cid, agudo y delicado El canto, un flujo suave y variado Detrinados Mezclados con chillidos y zumbidos A menudo dado en pleno vuelo con el pileo o erizado Gracias por tu visita al canal Vuelve pronto